El día de hoy estamos llevando a cabo un operativo de control del vertido de los escombros. Ya el ayuntamiento, al igual que como se tiene a Duqueza para llevar los residuos sólidos, tenemos también el pasivo ambiental donde se deben llevar los escombros de construcción y de emolución. O sea que a menos que una persona tenga una autorización ambiental para vertir en otro lado, deberán llevarlo allá. Con eso estamos evitando que rellenen la cueva, que rellenen solares, que los piden en la vía pública. O sea, le estamos dando cumplimiento a la ley 74 y a la ordenanza 0321 del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en coordinación con el Ministerio Medioquino. Gracias. 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 Gracias.